A donde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones Y no aguantado más Oye corazón Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntitos de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro, si tú te mueres me muero Y eso es una prueba de amor Te conozco desde niño y le vas viviendo en mi pecho En esta vida hay que estar bien preparado Pa' lo que venga y olvidar el pasado Que en el amor no eres un aprendiz Yo sé que alguna te ha dejado noqueado Pero viste como te ha recuperado Aprende de los consejos que te di Oye corazón Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iremos juntitos de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y eso es una prueba de amor Si tú te tiras un mentiro, si tú te mueres me muero Y eso es una prueba de amor Te conozco desde niño y le vas viviendo en mi pecho Tiremos atrás todo el dolor, lo malo pasó Borraré tu ser todo el recorrido Encontremos el perdón Hay que volver a empezar, escucha, amigo, tú mires atrás Esperemos hasta que vaya por un color Vuelve yo te cuidaré, yo no te defraudaré Así la vida pa' lo bueno y pa' lo malo Iré movido de la mano Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado Y esto es una prueba de amor Entre tú y yo Mi alma gemela, mi otra mitad Que lucha a mi lado si estoy enamorado Y encaja los golpes y vuelvo a perder Pero sabes que te digo Si tú vuelves te prometo que voy a aprender a querer Solo con una canción Quiero aprender a tu lado, olvidemos ya el pasado Y el daño que nos causó Y esto es una prueba de amor Si tú te tiras, me tiro Si tú te mueres, me muero Y esto es una prueba de amor Te conozco desde niño Llevas viviendo en mi pecho Yo me hice da book si tú sabes Verde que me beses así Cuando yo soy mal herido Tú me quitas las ganas Conmigo se me rompe el alma Y hoy sé Que pasare mi vida si ya no estás Yo me hice da book si ya no estás